. Esto bonito para acá atrás. Ah, para allá atrás. Ah, no, ese muchacho. Para allá abajo hay un arroyo que se llama Llávima. Ah, sí, sí, yo ahí de verdad. Ah, eso llega hasta Llávima. Y es que todo lo tienes hecho con él. Trabaja. Hasta la silla. Ah, sí. . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 3